Oye, ¿no has respondido por radio? Así es. No sé, estaba... ¿Qué? ¿Qué? Oye... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Quiero aclarar mi mente, ¿entiendes? Estás ardiendo. La cabeza está matándome. Estás ardiendo. No, 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 solo estoy cansado. Ok, quédate aquí, descansa, pensaré en algo. No necesito una maldita niñera, estoy bien. Mierda, vamos, 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 piensa. Ven, ven aquí, te mostraré lo que buscamos. ¿Sí? ¿La encontré? Muy bien, pero ahora concéntrate. Estoy concentrado. Bien, entonces, esta se llama lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Es que aún sigo pagando la universidad, así que usaré latín, pero sí se podría llamar así. Sí, que tu dinero valga, muy bien. Vamos, dame tus manos. Entonces, pon tu mano alrededor de la flor. Está bien. Y pon la otra mano en el tallo. Ok. Justo así, y después jala suave y lentamente. Oye, he cortado hierbas antes. Disculpe, señor, no es cualquier hierba, debe ser cuidadoso. Pero hay que jalar, ¿cierto? Sí, pero no tan fuerte. Ok, ¿listo? Ajá. Ahora. Eso es, perfecto. ¿Y esto no huele muy bien? Bien, sostén esos mientras yo recolecto más. Entonces, ¿por qué la lavanda? Bueno, los chicos del laboratorio están muy emocionados. Ellos piensan que tienen unas subespecies que podrían tener monoterpenoides mutantes, los cuales producen linalol modificado, que... Eso es... Oh, claro, gracias, Einstein, gracias. Lo siento. Tienen un químico que podemos usar para sintetizar una nueva medicina para los pacientes quemados. De donde vengo, la única hierba que utilizamos para medicina es del tipo que fumas. Busser conoce a un tipo que tiene una granja que está a unos kilómetros por la carretera. Eso es genial. Busser terminará en la cárcel y te llevará con él. Entonces, ¿qué otras cosas hacen? Armas químicas, armas de destrucción masiva y cosas así. No, 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 no. Bueno, al menos yo no. ¿En serio? Está en mi contrato. Nada de mi investigación puede utilizarse para propósitos militares. ¡Ey, aquí hay más! Espera, algo. Anda, vamos a refrescarnos. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Bueno, yo no me refería a eso. Ah, anda, ¿qué pasa? Es una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. Entonces, ¿por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bien. Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es nativo de esta zona. Puedes agradecer a Ogden. ¿A quién? Ay, mierda, pregunté. Peterskin Ogden, el primer explorador que vino a esta parte de Oregon. Él y otros primeros exploradores trajeron todas sus hierbas y plantas medicinales. Algunas se esparcieron y ahora crecen por aquí. En su mayoría en las orillas de los lagos y estanques. El primer explorador blanco. Ah, mírate. Está siendo políticamente correcto. No creas todos esos estereotipos de motociclistas. En realidad somos muy encantadores. Ya veo. El club tiene un par de hermanos. Uno de ellos aún es prospecto. No creo haber visto a una sola persona de color desde que llegué a tu extraño paraíso alejado. Sí, en realidad Jack envió a algunos muchachos desde Sacramento para molestar a nuestros rivales cabeza rapada. Claro que no. No, claro que no. Estoy bromeando. Jersey Jim es un viejo amigo. Yo le di su parche. Servimos en la misma unidad. Ven un día a la casa del club. Te lo presentaré. ¿Te agradará? Es muy gracioso. Hace una margarita muy buena. Bueno, tengo que estar temprano en el laboratorio el lunes, así que... Te prometo que a las 10 estaremos en tu cama. Es un trato. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Bien, ahora intenta recoger algunas. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme tres plantas y no las aplastes. Oh, voy a aplastarlas. Vamos. Ah, conseguí una. Muy bien. ¿Esta? Sí, sigue así. La última. Bien, tráelas aquí. Para ti. Vaya, después de todo, los caballeros aún existen en Farewell. Bueno, si no es así, yo soy el último de la especie. ¡Ey! ¡Oh, pobrecita! ¿Uy, esa es la que fumaremos más tarde? No, pero sí las vamos a beber. Hago un té de hierbas increíble. Seguro. ¡Ey! De acuerdo, si vienes conmigo, te prepararé uno siempre y cuando me lleves a casa. ¡Claro! Genial. Yo sé que te va a gustar. Y en el camino pasaremos por una cerveza para mí. Lo siento, estoy un poco oído. ¿Dijiste algo? Es algo que Sara me mostró hace un par de veranos antes de que... Sí, bueno, hay una planta que crece aquí que se llama lavanda. Crece a la sombra a lo largo de los ríos, a las orillas de los lagos. Parece que puedo encontrar alguna. Mierda, hermano. Como me siento, probaré lo que sea. Pero al diablo con la lavanda, ¿trae algo que pueda fumar? Da igual, encontraré esa mierda de un ungüento para que maduras con eso y tú te vas a callar. Sí, está bien. Lo lamento, hermano. Es que me estoy volviendo loco. No, no te preocupes, Busman. Nos iremos al norte, lo juro por Dios. No falta mucho. ¿Me escuchaste? Sí, fuera. Oye, Buser. Maldita sea. Es algo gracioso. Yo recordaba que hace unos veranos Sara me llevó a Bit Creek. Estábamos recogiendo lavanda y... Marica. Me enseñó a hacer un ungüento para quemaduras. Mira, hoy salí. ¿Ok? Di una vuelta por la montaña y revisé algunas trampas. Mira mi brazo, ya casi sana. Bien, está bien. Solo lo dejaré por aquí. Oye, dame un par de días. Puedes, iremos hacia el norte como quieres y saldremos de aquí. Claro. Sí. ¡No es tan solo!